Y nosotros ya estamos aquí listos también para disfrutar con ustedes, de contarles cosas lindas que van a suceder porque de repente decimos, ¿qué hacemos en estos días en que hay vacaciones, mucha gente está afuera? Pero nosotros estamos aquí en Asunción, queremos tener algo lindo para ir a ver, a disfrutar, a reírnos, tenemos el cine pero también el teatro y los humoristas paraguayos se preparan para brindarte lo mejor de sí también para divertirte en una de estas noches Así que les anticipo que mañana se estrena a Michi esta obra de humor tan linda que ya presentan estos humoristas que están aquí con nosotros Así que damos la bienvenida a la querida Maricha Olite y también a Fabio Esteche ¿Qué tal chicos? Bienvenidos ¿Qué tal? Súper bien, feliz de volver a la casa de ustedes que es donde me siento tan bien, acá con mi amigo ¿Dónde te trajiste a tu amigo? No, él me trajo a mí Al revés, al revés, venimos muy unidos y compenetrados más que nunca esta vez La verdad es que vamos a, aparte de compartir una experiencia maravillosa con esta gran artista Para mí es un honor trabajar con ella porque la admiro hace muchísimos años Porque no solamente somos compañeros sino que somos amigos Tenemos una gran historia detrás de todo esto Una historia de amor Sí, de amor, de amor, un secreto de amor Un secreto de amor, amistad, acá se une todo, qué lindo Fabio, esta va a ser tu primera vez en Sobre las Tablas Sobre las Tablas en Paraguay, yo ya había trabajado anteriormente en España pero es totalmente diferente Porque las obras son más marcadas, eran más guionizadas, esta vez vamos a aplicar un toque un poco más empírico Porque los monólogos, claro, uno lo interioriza más y entonces los expone según sus experiencias, según sus anécdotas Es la manera en la que yo la llevo, así es que es algo un poco más, un poco diferente Un matiz de mucho humor pero también va a tener un complejo de enseñanza también para que la gente sepa realmente quién es el amichi Qué lindo, hay que tener lindos amichis, amistades buenas Maricha, ¿cómo surge la idea de hacer esta obra y quiénes son los que participan? Bueno, mira, yo toda la vida tuve comunicación con Fabio, ¿verdad? Desde donde esté, desde el nacimiento del Messenger nosotros ya chateábamos Ordu, Ordu Ordu, más chateábamos durante el Messenger Y con el tema de WhatsApp nos mandábamos audios Y él me mandaba un texto Pero vete fulana Y yo le contestaba Y hacíamos sin querer una obrita, un paso de novela Un sketch de la risa Yo moría de la risa con él, él moría de la risa conmigo Y siempre fuimos amigos En una ocasión vino a verme Y en la siguiente vez me sorprende y me dice Quiero hacer teatro en Paraguay Y quiero hacerlo contigo Y yo, ¿qué? No puede ser Sí quiero hacer Con la mejor Dicho sea de paso Y yo Si me no apreciara nadie Yo me colgué porque en serio Somos muy amigos Y a mí me encanta Yo siempre digo Yo soy admiradora del talento Y de estos fenómenos que surgen ¿Verdad? Él es un muchacho que se fue a trabajar de una cosa Y sin embargo, mira, explotó en las redes Tiene millones de seguidores La gente le ama Entonces yo digo Es también explorar Otro mundo ¿Verdad? De la mano de un Influencer Influencer Y un buen influencer Paraguayo Que nos deja bien en alto ¿Por qué? Porque siempre está poniendo nuestro idioma Nuestro dulce idioma Y se comunica con todo el mundo Y bueno, entonces ahí empezamos a armar Se comunicó la productora Claudia Simbrón En ese momento Que está junto a Graciela Barreto Haciendo esto Y buscamos otra figura más Por supuesto Silvia Flores Que también dijo que sí A esta gran apuesta Y ahí empezamos Arrancamos Todos juntos por separado Como siempre decimos ¿Verdad? Porque él estaba todavía por Europa A mí me tocó un viaje Y entonces comunicados Todos armamos este gran show Humorístico Que así lo denominamos Va a ser el show Que va a dar Que hablar en el verano ¡Qué lindo! A Michi se viene con todo Mañana es justamente el estreno Fabio ¿Cuál es tu expectativa En relación al público paraguayo? Te conocen por las redes Te conocen por esas ocurrencias Que presentas siempre Como sos Pero de repente estás en el teatro El público en vivo ¿Qué te produce? La verdad es que es una adrenalina Tremenda Yo confío mucho en mi público Yo sé que mis fanáticas Siempre me van a apoyar Y aparte que hay algo muy importante Hay dos actrices Con una valía Inmesurable ¿Verdad? O sea, desmedida Y eso también hace mucho Yo no puedo decir Que por mí va la gente al teatro Porque estoy trabajando Con dos grandes del humor Las diosas del humor Y entonces No puedo poner en una balanza De oso pesar Cuál es la que realmente Por quién va la gente Yo creo que va a ser todo un éxito Las entradas ya están agotadas Para el estreno Para el estreno De actrices Que me iban a acompañar Ya me preocupó Y al trabajar con ellas Ya me sentí relajadísima Qué lindo Qué bueno Dijiste Claudia Simbrón Y Graciela Barreto Sarsa La conocemos Una productora fenomenal Así que la obra Seguramente está bien encaminada Pero comentanos un poquito ¿Cuál es el espíritu de la obra? ¿En qué se basa más? Bueno, se basa en una serie De monólogos Cada uno de nosotros Fabio Tiene su personaje propio Que es el monologuista El influencer Que trae todos los temas Que en algún momento Lanzó por las redes Y Silvia y yo Hacemos personajes Tenemos también Un hermoso cuerpo de ballet ¿Verdad? Que no intenta mostrar Nada más que un buen baile Que hacen los cortes De los diferentes bloques Porque va a ir dividido en bloques Se van a sorprender Tenemos muchas Muchas lindas cosas Para mostrarles Y si te hablo de expectativas Yo te digo Que yo que tengo 23 años de carrera En las tablas Nunca en la vida Sin desmeritar Ni desmerecer El trabajo De todos mis compañeros Que venimos haciendo teatro Y remándolas Y mucho más En épocas de verano De verdad Es saber Que desde diciembre Ya se estaban vendiendo Las entradas Yo estaba de viaje En los primeros días De diciembre Y ya se están vendiendo Ya nos mandaban fotos Ya tengo mis entradas Es como que la gente También se preparaba Como para un teatro lleno Y se apuró en comprarlas Entonces nosotros estamos felices De poder mostrar Fabio debe ir a enfrentarse Como dice a su público O a presentarse Frente a su público No creo que sea Enfrentamiento Sino presentarse Y mostrar su carisma Porque un muchacho Que tiene muchísimo carisma Yo no dudé un segundo Cuando me hizo la propuesta Así Che Que tal si hacemos Porque yo quiero hacer contigo Y yo Como dice la gente De One Dije que sí Y bueno La verdad es que eso es lo bueno Porque me sentí cómodo Desde un principio Porque hay confianza Y cuando hay confianza Pues entonces uno Ya todo es más fácil Ellos me lo hicieron Mucho más ameno también Y entender lo que me dice Y te voy a pasar ahora El contacto Se va a comunicar La productora contigo Claudia Simbrón se llama Y no sé si le conocéis Dios mío Claudia Simbrón De la época Una buenísima productora Y también Graciela Barreto Yo también me sentí En confianza Y con mucho placer Y Silvia Flores No y le obligué La obligué Voy a decir Porque yo le dije Mira que yo tengo palabras Y yo no voy a andar macaneando Porque nosotros podemos ser amigos Pero esto es algo muy profesional Es un compromiso profesional Ante el público Claro Fabio ¿En qué crees que se basa Tu carisma Esa aceptación de la gente Que tenés en las redes Desde donde solemos verte? Bueno la gente conoce Un personaje verdad Que es el Amichi Justamente conoce Ese personaje Quizás se queda con eso Yo soy una parte de Amichi Obviamente que no siempre Estamos de buen humor Pero Amichi es súper positivo Es una persona Que no tiene complejo Es una persona Que apoya a la gordita Que apoya el esto El aquello El que no se avergüenza Por hablar guaraní El que no se avergüenza Por decir que es campesino Que ha sido pobre Y que también muestra Esa faceta De chusco O de triunfador Que es lo que me llevó Verdad A todo Yo tuve una vida No muy fácil Para llegar al éxito También Lo que pasa Es que mi historia Pasa por muchas fases Primero el modelo internacional El primer paraguayo Que triunfó en Europa Como modelo Después me añadieron Lo del Ken paraguayo Que me parecía El muñeco Ken Otra vez de vuelta por el mundo Después viral en las redes Porque hablaba muy bien guaraní Otra vez de gira por el mundo Y entonces Hay mucha historia En todo mi camino Y yo creo que la gente Me acepta Porque no Porque soy muy auténtico Y no estoy imitando a nadie Exacto Y el que intenta imitarme Ya cae en el ridículo Porque no tiene sentido Yo soy de la campaña Vengo de la campaña Y entonces se refleja Pero el que quiere El que es chusco Y lindo Y se nota Que viene de nivel Y habla guaraní Habla más o menos O forza chupela guaraní O forza chupela guaraní No sé por ahí No sé por ahí Castellano O forza chupela Castellano No sé por ahí Gabriela ¿Qué te parece? Ayer hablábamos justamente De la película Barbie Y mira vos Apareció Ken El Ken paraguayo Podrían meterle al casting De Ken Que califica bastante bien El Ken paraguayo Sí Ahí al lado de Margot Robbie Imagínate Porque no sé Ya recorrió el mundo Y mira Él es un Ken Pero sin cirugía Y bueno Él eligió Una muñeca Para estar con él Y por eso Rine yo 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 Pero estamos muy contentos Y yo creo que también La gente Sabe que Que Fabio Tiene mucho Para dar en vivo Va a ser esa interacción También con Con el público Y nosotras también Que venimos con muchas ganas De hacerle reír Y hacemos un hermoso equipo Eso se va a ver también Se nos queda corto El tiempo corto Porque se señen A tu etre y voy allá Añece 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 Pero claro Es como todo Tiene que darle así Un cortecito Para que puedan Excelente Y bueno Me dicen tantos minutos Tantos minutos Y le digo Y que se prenda algo Que hagan Algo que alguien me tire Que me tire su bombacha Lleve Porque me tire algo A mí no me tiró eso Pero ya me está tirando Todo el tiempo Totalmente Marichalite Fabio Teche Muchísimas gracias Por estar hoy con nosotros Aquí De anticipar Esto que va a estar muy lindo Que va a ser mañana El estreno La obra teatral humorística Amichi Así que éxitos Que pasen súper bien Y quiero para ir a la pausa Un breve diálogo De lo que van a estar Ofreciéndole al público Ahí en el teatro latino Yo te voy a cantar Me quiero casar contigo No Que con te pude ahí Por favor Callate nomás No Pero yo me voy a casar contigo No Señora Encima Amenda Arema Voy a recoparte Y me voy a ir a hacer muñeca ¿Vos muñecas tenés Sobígamo? No Nada Ay Qué simpatia Excelente